¿Qué tal Speedcuber? En este vídeo vamos a hacer una revisión de esta cosa diminuta, un 1x1x1 y también de un Hex Shaper, algo así, de VeryPuzzle, así que vamos a ello ¿Qué tal Speedcuber? Ya tenemos acá estos dos puzzles, son algo extravagantes en realidad porque ninguno de estos dos son... bueno, este sí es un cubo, pero no cumple la función de un cubo normal 2x2, 3x3, los que nosotros conocemos, y esto tampoco, definitivamente es un rompecabezas en 2D pero bueno, cada uno tiene su peculiaridad, esto de acá por otro lado no cumple la función, como ya les dije, de un cubo normal podemos utilizarla para algunas cosas, esto puede ser un llavero definitivamente, esto sirve más como llavero acá tiene su... como que esto para que le pongan el llavero, para que pasen un huequito por otro lado, con esto pueden hacer retos o pueden jugar, bueno, adivinar cosas así, ¿no? por ejemplo, lo tapan y tienes que decir, bueno, que adivine el esquema de colores o sea, en la posición en la que esté, ¿no? le dices a la persona, y la persona tiene que adivinar si no adivina, bueno, ya le pones el reto que tú deseas, ¿no? sí, esa es la idea, en realidad, de esto no le hemos encontrado otro uso más que completar la conexión, ¿no? 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 o ponerlo como llavero, ¿no? una buena decisión, pero extravante, claro que sí 1x1, la primera vez que lo tenemos en la tienda, ¿sí? y esto no es de papel, nada, sino es de plástico mismo no es una esquina que se le ha sacado, ni nada, sino es un 1x1 de lan-lan ok, ahí está por otro lado tenemos el... esto es como el geranium, ya les había comentado el geranium, me parece que tiene que estar... todas las superficies tienen que estar listas, lisas no sé si yo... ustedes ven que cuando yo giro acá bueno, todas tienen que estar bien cuadradas cuando yo giro aquí un poco al menos bueno, se hunde un poco ahí, no sé si lo pueden llegar a ver pero se hunde un poco bueno, eso es básicamente y también que tienen que cuadrar los cortes, obviamente acá cuadran los cortes pero, 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 no está totalmente liso se dan cuenta que está un poco hundido todavía entonces yo creo que esto definitivamente es un poco... no un poco, sino es bien complicado cuando uno lo desarma totalmente yo ahorita no lo voy a desarmar porque no sé armar esta cosita pero bueno, esto gira así más o menos tiene que tener bien cuadrados los cortes porque si no, no va a girar pero no tengan miedo porque en realidad esto, como ya les dije es un cubo o es algo de colección las cosas de colección no se tienen que girar necesariamente como velocidad pero bueno entonces tiene que estar... esta es la forma armada a mi parecer son tres conjuntos que están enlazados son tres círculos que están enlazados y acá tiene su intersección azul azul y así cuando se desarma todo, obviamente esto es un caos entonces... si bueno, eso es todo por lo que... todo lo que hace este producto este cubo, este paso ¿si? y este es el 2x2 bueno, eso ha sido todo por el video de hoy y bueno Speakcuber, espero que te haya gustado este video del 1x1x1 esta cosa diminuta si te ha gustado el video dale like, compártelo con tus amigos suscríbete al canal y si te ha gustado este tipo de videos puedes dejar tu comentario en la caja de comentarios, obviamente nos vemos en el próximo video